¿Qué es el Frente Amplio? A mí me parece que hay que encarar esta situación apuntando precisamente a esa renovación que el Frente tiene planteado como objetivo hace tanto tiempo y al mismo tiempo desde ella ir planteando los nuevos temas que tanto el país como el mundo y la región nos están planteando. Pongo un ejemplo, yo insisto en que este es un tema nacional e internacional porque la inserción internacional del país es un tema fundamental. Y es, si ustedes me permiten, el ejemplo que tomo para hablar de renovación. No, el Frente Amplio necesita una renovación importante en esta materia. El Frente Amplio tiene que reconocer, y la verdad que solo una parte lo hace, otra parte no, que sin una gran apertura al mundo el país no tiene futuro. Entonces me refiero a todo eso cuando hablo de renovación, por supuesto tendremos que hacerlo entre todos, conversando, admitiendo nuestras diferencias, pero buscando los caminos, buscando los caminos que nos permitan avanzar por los senderos que el mundo y la región nos están solicitando. ¡Felicitando! Gracias. 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 Gracias.